Intentando conocerme mejor a mí En esta canción no quiero ser el mejor pedí Que se me dejara en paz por una vez sentí Que cuando el poder te llega todos quieren de ti Esa puta quiere de tu polla para decir Que ha follado con el de los temas de la MTV Dime quién se preocupa por conocerme a mí Peter G no está en este tema, se fue de aquí Quiero que me escuches por una vez Que mires en mi piel Que Peter G vive dentro de Pedro y Pedro no está bien Pedro desespera, se pregunta si hay alguien Que lo recuerde tal y como era antes Porque sigue siendo ese Si alguna vez se fuera el de la G no querría que regrese Os presento a mi maldición La que me ha puesto un par de alas pero dentro de una prisión Maldito maldición que te quieres llevar de mí Mi sangre no será para ti Me dedicaré a sentir, solamente a sentir Maldita maldición Esclava de la inercia que gobierna tu interior Déjame sonreír tranquilamente Deja de conocerme Maldita maldición 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 Maldita maldición